Leyenda del fantasma de las cuevas de Santa Marta y el tesoro escondido. La historia que rodea las famosas cuevas de la Sauceda, pues es un lugar en el que supuestamente se albergan los tesoros que eran recolectados por un delincuente y valientes que se atreven a ingresar a sus profundidades, nunca regresan. Ignacio Lagarda, cronista municipal de la ciudad de Hermosillo, narró que supuestamente el ladrón dio un gran golpe, donde logró obtener un cuantioso botín para posteriormente esconderlo dentro de su refugio. Sin embargo, éste jamás volvió a ver la luz del día, pues no volvió a ser visto por los pobladores. Ya nunca lo volvieron a ver, todo mundo supone que nunca salió por alguna razón de la cueva de Santa Marta. Entonces, ahí viene la historia, la fantasía de que ahí se quedaron enterrados todos los tesoros que robó y el cadáver del mismo ladrón. Y dijo que según distintas fuentes, mencionan que las autoridades realizaron una búsqueda por muchos sitios, pero jamás encontraron a Lampón, pues ignoran que su escondite se trataba precisamente en la cueva que se encontraba en la falda de la sierra de Santa Marta. A partir de que la ciudadanía se enteró de la posible muerte del sujeto, muchas personas intentaron encontrar las riquezas que según se encontraban dentro de la caverna. Sin embargo, la leyenda cuenta que cada uno de los valientes que se internan en ese lugar perdieron la vida de manera terrible. Otros ingresan para jamás tener conocimiento de ellos. Se dice que el fantasma de ladrón sigue estando dentro de la cueva, protegiendo con coraje sus tesoros. Y es por eso que nadie ha podido localizar la ubicación de las mismas y fallan en sus intenciones de llevárselas. No obstante, siempre existirán personas que desafíen y pasen por alto los peligros que esto representa.